Bueno, vamos. Buenas a todos y todas. ¿Cómo andan? Después de tanto tiempo, hace mucho que quería hacer este video y que se trata de mi historia en Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. Bueno, como les contaba, hace mucho que quiero hacer este video. En realidad, ya hace más de un año que estoy trabajando. Aquí la idea era hacerlo al cumplir un año. Bueno, por determinadas cosas no se pudo. Pero yo quería haberlo hecho mucho antes. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas en el medio. Entonces, un poco voy a contar cómo surgió esta posibilidad de venir acá a trabajar al Parque Patagonia. Para el que no sabe, estoy viviendo. Estoy viviendo acá. Estoy viviendo en Santa Cruz, en Perito Moreno. Bueno, un cambio rotundo en mi vida. Pasar de vivir en Buenos Aires a este sector recóndito de la Patagonia. Bueno, la cuestión fue que yo visité este lugar por primera vez en el 2016, cuando estaba viajando por la Patagonia y por Argentina. Y conocí la Cueva de las Manos. La famosa Cueva de las Manos. Que si no la conocen, les recomiendo que busquen. Que busquen, porque es un sitio arqueológico muy importante. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, es un lugar que hay que conocer. Un lugar muy bello, por cierto. Así que bueno, yo vine a la cueva en ese primer entonces. La verdad que este lugar me gustó muchísimo. El cañadón del río Pinturas es impactante, amazing, alucinante. Tremendo, era algo que nunca había visto prácticamente. Y me voló la cabeza. Bueno, ese fue mi primer acercamiento, digamos, con el parque. Ahí me comentaron de que había un proyecto. Pero todavía no estaba gestado este parque. Bueno, la cosa es que entonces, años más tarde, se organiza un festival de fotografía. Por estos lados, por estas zonas. Bueno, mi amigo Rodri me invita. Me dice, che Meli, querés venir, te lo hacemos, te copas. Dije, sí, de una. Siempre se trata de viajar y demás. Acá estamos. Así que bueno, entre paréntesis, les voy a contar que un sueño que siempre tuve. Mientras estuve viajando, sola, emparejé y demás. Era trabajar en un parque. O sea, trabajar en un parque nacional o en un área protegida. O en un lugar como este, como en el que estoy. Así que bueno, hoy puedo decir que no solo estoy trabajando en un área protegida. Sino que estoy trabajando para la creación de este parque. Porque este lugar, en realidad, es parte de la Fundación Rewaldin por ahora. Y se está trabajando para que sea un parque nacional. Entonces, ahí radiga la importancia de este trabajo. Que bueno, decimos trabajo entre comillas. Porque como dicen por ahí, cuando uno hace lo que le gusta, no lo considera un trabajo. Bueno, así que surgió esta posibilidad del Festival de Fotografía. Dije que sí. Y me empecé a meter como muy adentro de las venas de este lugar. Leyendo libros. Bueno, ahí empecé a estar en contacto con Rocío. Que hoy en día es mi compañera. Juntas trabajamos en comunicación. Y ya me pasaba libros. Bueno, el primero que leí fue Recuerdos del Río Pinturas de Carlos Geradín. Que me resultó bellísimo. Me resultó hermoso. Y todo lo que leía de acá, ¿no? El libro del Parque Patagonia. Bueno, como muchas cosas. Estoy entendiendo los accesos. Cómo llegar. El área geológicamente al que pertenecía, ¿no? La meseta. La meseta del Lago Buenos Aires. El lago. Bueno, como muchas cosas que lo hacían a este lugar único. La verdad. Único. Y que me den ganas de venir acá a conocer. Bueno, por motivos de salud. Ese año no pude venir al festival. Me sentía muy mal. Una semana antes tuve que cancelar el viaje. Así que para mí fue, bueno, tremendo. Pero dije, bueno, quizás el año que viene se vuelva a hacer. Ojalá. Y voy a conocer ese lugar. Porque, nada, tenía muchísima curiosidad de conocerlo. Y bueno, y así fue. Que en el 2020, luego de mi viaje por Cafayate, Catamarca, por Antofagasta de la Sierra, se hizo nuevamente el festival al cual vinimos. Nos encontramos. Un viaje accidentadísimo y súper complejo fue. Me recuerdo donde llegué muy cansada. Pero bueno, nos reencontramos ahí con todos. Con todos los chicos. Con Rodri, Paula, Facu, el otro Rodri. Bueno, toda la camada. Y no sé, me pasó algo. Que estaba caminando por este lugar. Y me sentía aparte. Me visualizaba automáticamente como ya viviendo acá. Como pisando estas tierras. Pensando qué hora me levantaría para hacer una foto. Qué hora me acostaría. Bueno, como si viviese en este lugar. Y bueno, ahí mismo surgió la posibilidad de venirme a trabajar acá. Estaba buscando una persona con mi perfil, digamos, de diseño gráfico, de fotografía, de video. Y de redes. Así que bueno, apliqué. Se podría decir. Así que bueno, la verdad que yo hacía bastante que venía ya pensando en un cambio rotundo de vida. Irme de Buenos Aires, abandonar un poco todo eso. Y cambiar. Cambiar. Cambiar las energías, cambiar todo. Así que así fue. Posidio me preguntó, ¿estarías dispuesta a venirte a vivir acá a Pelito Monero? Dije que sí. Y acá estoy. Bueno, no fue tan fácil, obviamente, porque luego volví a Buenos Aires. Esto fue en marzo del 2020. Llegué a Buenos Aires y todo era pandemia, pandemia, pandemia. Coronavirus por todos lados. Era una locura todo lo que se estaba viviendo. Y bueno, alcancé a hacerme los estudios el día anterior a que se decrete la cuarentena obligatoria. Así que imagínense, me quería re mil matar porque de repente dije, listo, mi sueño se cayó abajo, se pudrió todo, me cancelaron mi vuelo, no puedo viajar. Así que como que de repente se me vino todo oscuro. Estaba mal, saludo otra vez, lidiando con los médicos, nuevos tratamientos, no sé, un montón de cosas. Pasaron mil cosas y bueno, todo negro. Pero, por suerte, en unos pocos días nomás pude empezar a trabajar de manera remota. Así que tuve la gran posibilidad y la gran suerte de trabajar en esa pandemia. Porque bueno, yo daba talleres viajando. Y bueno, quién sabe que hubiese pasado, ¿no? Si no estaba acá. Así que bueno, fue una gran oportunidad empezar a trabajar desde allá. Empezar a leer, a instruirme un montón sobre este lugar. Sobre la conservación de especies, de hábitats. Y la verdad que todo fue mejorando. Fue un año duro igual. De mucho crecimiento personal. De abandonar muchas cosas. Y abrirle la puerta a otras nuevas. Pero muchísimo aprendizaje. Así que por fin, en noviembre recién del año pasado, pude venirme finalmente acá. Y bueno, ya hace seis meses. Estoy viviendo en la Patagonia. Después de idas y vueltas. Y también de tropezarme varias veces. Equivocarme, como todos. Me di cuenta de que este era el lugar. Que, como dijo mi psicólogo Iñaki. Este era el lugar al que yo tenía que venir a aprender. Porque varias veces, por las cosas que me estaban pasando, sentí que capaz, este no era mi lugar. De que capaz, solo había sido una decisión apresurada. Y no era para mí. Pero bueno, era todo lo contrario. En realidad, que este era el lugar al que yo iba a venir a aprender. En el medio de esto estoy escribiendo mi libro también. Que tiene que ver con todos estos episodios sincrónicos que me suceden. Y que cada uno es perfecto en sí mismo. Y que cada uno sirve para aprender. ¿No es cierto? Así que bueno, acá estoy. Después de todo ese tiempo. De todas esas días y vueltas. Y bueno, quería contarles esa experiencia. No me fue fácil. No lo decidí de la noche a la mañana. Decir, bueno, sí, me voy a vivir allá. Tuve mucho miedo al principio. Muchas dudas. Entonces, como les digo, no fue algo automático. Y luego de estar dos o tres meses acá. Ya había tomado la decisión de alquilar mi casa. De tener mi lugar. De tener mi espacio. Y bueno, hace algo menos de un mes. Que ya mudé todas mis cosas de Buenos Aires. Así que ya mi vida en Buenos Aires quedó atrás. Quedó, forma parte de mi historia. De mi pasado. Y hacia adelante mi camino es acá. En Santa Cruz. En la Patagonia. Así que, bueno, los que no conocen este lugar. Los invito a conocerlo. Se llama Parque Patagonia. Tiene dos portales. El portal en el que estoy ahora. Es el portal Gañadón Pinturas. Hace 26 kilómetros de Perito Moreno. Por la ruta 40. Y el otro portal es la ascensión a 17 kilómetros de los Antiguos. En este lugar se trabaja para revertir la crisis de extinción. De alguna manera tratando de que todos los actores del ecosistema estén funcionales y completos. Acá todavía no se ha trabajado con la reintroducción de especies. Se trabaja sobre las especies nativas. Como el Puma, el Guanaco, el Choique, el Chinchillón, el Cóndor. En estudiarlas, en analizarlas, saber cómo se comportan, cómo viven, de qué se alimentan, por qué mueren. Y con todos esos datos ayudar y colaborar a su conservación. Porque cada especie cumple un rol clave en el ecosistema. Así que, bueno, mi trabajo en parte es un poco de fotografía, un poco de diseño. Todo tiene que ver siempre con la comunicación. Y la verdad que es un trabajo que es ideal para mí. Porque de alguna manera reúne todos los mundos que me gustan. La fotografía, el diseño. Y bueno, todo eso, ¿no? Y la naturaleza, los animales, la vida silvestre. Así que la verdad que estoy muy agradecida con esta oportunidad que el universo me dio, digamos. Y que todo pasa por algo, obviamente. No es que cayó el cielo o que tuve mucha suerte. Sino que creo en que cada uno construye su destino, su propia realidad. Y bueno, como les decía, yo me he visualizado en este lugar. Lo estaba caminando, lo estaba andando y me sentía parte en ese momento. Me sentía que estaba viviendo ahí. Es como que estuve muy en el presente. Ni siquiera estuve en el futuro proyectándome. Sino que estaba en el presente. Entonces, creo que todo eso ayuda un poco a concretar los sueños, ¿no? Y bueno, es algo que vengo aprendiendo también en este largo camino de aprendizaje con la enfermedad de Crohn. Como muchos saben. Que bueno, que es mi gran guía. Mi gran gurú en todo este camino. Así que bueno, no tengo más que agradecer. Y quería contarles esto un poco recontra tarde. Pero bueno, no quería dejar de hacer un video para que conozcan este lugar. Conozcan la historia de cómo llegué acá. Y que eso, que logré cumplir un poco el sueño que tenía de trabajar en un parque. Y no solo trabajar en un parque, sino en la construcción de un parque, ¿no? Arrancar desde cero en cuáles son todas las piezas que hay que generar y que hay que hacer para que un parque nacional sea realidad. Así que eso para mí es lo que tiene más valor y lo más importante de todo esto. Y bueno, que me siento a gusto en el lugar en donde estoy, que lo elegí y que él me eligió a mí de alguna manera. Así que bueno, gracias a todos por escuchar. Suscríbanse al canal, compártanlo, síganme en las redes y comenten que me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Y nos vemos en el próximo video.